Y esta va para todos los escuálidos que ahora están celebrando mi muerte pues Con eso no se juega vale, ahora voy a volver por la noche a jalarle las patas a todos Vicky Yankee, escuálidos, cachorros del imperio pues Chávez por el poder tuvo una gran obsesión Siempre cerraba los medios de la oposición Tras muchos años al mando lo entrega por fin Y ahora nos dio la noticia maduro llorando, llorando De más que era actuando, que bien le salió Y así no fue comandante para estar con Dios Hoy te despide tu patria con un triste adiós De todos los comediantes él era el mejor ¿Tú crees que ahora democracia no sea tan huevón? Chávez, 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 Chávez Yo les dejo mi legado, seguro se va a armar un mierdero Pero pues ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! Los piti yanquis ganaron y ahora me voy a expropiar el cielo, vale Romano Bolivariano Bueno y ese cáncer no vino de la nada Esos fueron los piti yanquis que me envenenaron, vale Pero bueno, ahora estaré al lado de Bolívar Allá voy, boli, espérame Fidel, ahí te he apartado un puesto, vale